Si te matas, yo no mato. Muerte la RAN. Están plantando. Muerte que están plantando. ¡Qué es esto! ¡No, no, no! ¡Esto es el viejo! 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 Quiero parar. Tienes que pagar para verla. Yo lo pago, eh. Si yo voy a comprar la tienda, vamos a pedir. No, esta aquí. ¿Quién? ¡Están dando PMI! ¡Papi, los faches, papi, los faches! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Oye, dale, dale! ¡Ey! 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 ¡No puede ser! ¡Es un monte, es un monte! ¡Ombli! ¡Es un monte, ombli! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¿Donde, donde? ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Quién te va a ir? ¿Qué? No, no, no. Me lo toca Te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir Te vas a ir, te vas a ir Se apende el barro ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están haciendo bridge! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ping! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Muéltan a las Amis! Entra con el escudo más para ahí Venga, venga ¿Ping! ¡Ah! ¡Le pueden entrar por el otro lado, Cero! Sí, lo sé. Hace media hora y no sé dónde PING están ¡Gresa la puso para acá atrás, eh! Están en la derecha, los ojos están en dragón caballero No va a irte al lombo Venlo aquí, venlo ahí A ver, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga 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 Tienen VIP acabar Muerto, muerto Ahí no me escalaron Muerto total Otro mapa, si, el lagero Están los dos en la escalera Los blanca, blanca, blanca Go by, go by Escalera Bien, no son hasta el tiro El ultimo está... Buenísimo Dame el acero, tienen que plantar Venga, venga, hay uno en blue Venga, 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 venga Muerto Ahora es malto Muerte, Melusi Pérate, Melusi Coño, a Celer no te he dicho a esa manera Muerte, Lace Pero lo que quiero es poner es su cuba Nada, es mío, se va a hacer así, Melusi Venga, la norma, aquí Espérame Es que se entiende un rompen de cámara, papá ¿Qué es esto? Te está sacándote en oro Seguro No, me voy Vártela nomás Venga, venga, la hacha de afuera también Cobra el brace, cobra el brace Agua Appuere Venga, García Fuigo, aquí atrás No me va a ocupar el pequeño La vie en pie Prenda, aquí en pie Prenda, aquí en pie No No, 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 no. El Jagan me mató, el Jagan me mató y estaba en Freezer, no quiere ser en el mate. Mira, te voy a bajar el escalar de Freezer, el maverde. Vete maverde. Vete gore. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no, no. A ver, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Me hago tres multicuentes y te sigo Cárate, cárate No, no me dejo plantar, pinga Te están cazando a los dos Piscina a perder la... ¡No! Venga, cuéreme ahí para plantar Cuéreme que no me planta aquí ¿De dónde te matamos? Ahí te van a matar De la piscina, de la piscina, de la piscina Ahí mismo, de la piscina No, 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 no Está en asco Ahí, lo sentí Vamos Ahí, a la derecha, ahí, a la derecha Ahí, ahí, ahí Buena Cúbreme Vale Va, están en la escalera Buena Leí dos tiros, uno, tres tiros Muerto Ahí es uno en la puerta Ahí está Ahí está, de la escalera Ahí es la gacha Sí Yo te mando ahí, doctor Cuando pueda Ok Hay un láser aquí Creo que hay una main Me temo un láser aquí Me inocente Hay una Twitch Me muevo el otro en la ventana No, 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 no Me muevo el otro en la Twitch Te vea la Twitch Líbal Te vea la Twitch Te vea la Twitch Estás en la izquierda Del lado derecho, ahora Hasta la derecha Y nunca apá Ahí, otra Atrás. Fue el guaco. Cállese el guaco, ¿no? A la venga. Ahí te la hice. ¿Dónde lo mataron en roja? Me fueron a buscar. Me estaba aroneando. Se le venga abajo. Me mataron abajo. Ahí ves. El H está abajo. Cuidado. Esta vida es un kill, mi hermano. Están pillando lo mismo los tres. Espero que el otro está ahí también. Puede ser, papá. No. 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 No.